Básicamente nos referiremos a la hipofunción hipoficiaria. Es cierto que puede existir una hipofunción hipotalámica, pero hay que mencionar que este tipo de problemas, en general, implicarán un riesgo importante para la vida y es difícil verlas en la vida adulta. Entonces, en este momento nos referimos mucho más a la hipofunción hipoficiaria. La hipofunción hipoficiaria, si ustedes recuerdan en el módulo anterior, revisamos cuáles son los productos hormonales de la hipófisis anterior. Puede haber también un problema en la hipófisis posterior, pero nunca dejaremos de recargar lo suficiente que la hipófisis posterior es propiamente una prolongación del hipotálamo. Entonces, repasamos los cinco grupos de células que están presentes en la adenohipófisis y que tienen una función propia y particular. La regulación del sistema tiroideo, del sistema de gónadas, del sistema suprarrenal, del sistema de hormona de crecimiento y de la prolactina, cada uno con su grupo celular correspondiente. En la presente gráfica, se registra el porcentaje de células localizadas de manera normal en la adenohipófisis. Tirotropo, de un 5 a un 10 por ciento, gonadotropo, un 15 por ciento, córticotropo, un 20 por ciento, somatotropos, 30 a 40 por ciento, constituyendo este el mayor grupo celular en la adenohipófisis, y los lactotropos. Entonces, la afectación en la función hipoficiaria puede involucrar a uno o distintos grupos celulares. Desde luego, si solo uno es el afectado, pues solo tendremos una repercusión en ese grupo celular y desde luego en ese sistema. Pero muchas de las causas que llevan a una hipofunción hipoficiaria involucrarán a distintos grupos celulares. Desde el punto de vista clínico, no siempre es fácil reconocerlos a cada uno de manera individual, mucho menos cuando están todos involucrados. Entonces, a la hora de realizar un interrogatorio, una historia clínica, podremos ir viendo cuáles son los posibles involucros. Hay que decir que la mayoría de las causas de hipofunción hipoficiaria que uno ve en la clínica, el cuadro dominante en realidad es el que llevó a la hipofunción hipoficiaria. El ejemplo típico de esto es, por ejemplo, un tumor hipoficiario que no produce hormonas. Un tumor hipoficiario que no produce hormonas, pero que interrumpe la producción hormonal normal, en general se va a manifestar por problemas locales, por afectación visual, por ejemplo. En estos casos, la hipofunción en general es de instalación lenta. Ahora bien, otro ejemplo sería un traumatismo craniocefálico, una hemorragia cerebral y un involucro en hipotálamo hipófisis con una falla hipoficiaria aguda. El cuadro clínico del paciente básicamente será el del traumatismo. Desde luego que si uno no sospecha que puede haber un involucro celular hipoficiario y una disminución de la producción hormonal, el paciente puede correr un grave peligro. Esto sobre todo será aplicable al asunto del corticotropo. Un síndrome de Sheehan, por ejemplo, una apoplejía hipoficiaria, por ejemplo, llevará a una disminución aguda, brusca, en la producción de cortisol. Y si esto no es manejado de manera adecuada, el paciente fallecerá. Entonces, la sospecha de una deficiencia hormonal en la de lo hipófisis es fundamental para poder sacar adelante a este tipo de pacientes. Podemos dividir las causas de hipovención hipoficiaria en dos grandes grupos. Las congénitas y las adquiridas. Las causas congénitas generalmente son raras, poco frecuentes y la mayoría de ellas no llegan a la vida adulta. Por eso, no las ve uno en la consulta. Estas son algunas de las más conocidas causas genéticas de hipovención hipoficiaria. El síndrome de Kalman, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Lawrence-Montbilt. Son síndromes raros. Tal vez de estos, el más frecuente, pueden ser los dos primeros. El síndrome de Kalman, el síndrome de Kalman, que es una afectación en una proteína llamada KAD, sí, el gen KAD, y que básicamente se constituye en estos pacientes en tener entre su cuadro clínico una disminución de la producción de hormonas sexuales. Entonces, son pacientes que tienen hipogonalismos. El caso típico es aquel que llega a la consulta una mujer, por ejemplo, con 18, 19, 20 años que no ha menstruado. Un hombre con la misma edad con básicamente nulo desarrollo sexual. Ahora bien, lo que caracteriza a este síndrome y lo que lo hace a uno sospecharlo es la presencia de hiposmia. Básicamente, esto se debe a que hay un defecto en la formación de la placa olfatoria. Entonces, esto es bastante típico. El síndrome de Prader-Willi, que es producido por una afectación en una porción del cromosoma 15 del gen heredado paterno, en estos casos son pacientes con obesidad, con hiperfagia, pero de origen central. Obviamente, desarrollan obesidad con todas sus complicaciones y se acompañan habitualmente de hipogonadismo. Y tal vez el más raro de estos síndromes sea el tercero, de Lawrence-Bond-Beatle, que es una enfermedad rara, muy rara, incluye polidactilia, obesidad, hipogonadismo y en algunos pacientes retinitis pigmentosa. Su origen no está claro, la mayoría de las veces es poligénica, aunque en general hay un gen que se conoce como BBS10, que parece ser el más afectado. Ahora bien, para nosotros esto es importante, bueno, básicamente lo que vale la pena para nosotros recordar es que este tipo de síndromes sí se pueden presentar, sí deben ser considerados en el diagnóstico diferencial, por ejemplo, de obesidad en edades muy tempranas y de talla baja, desde la infancia o incluso al nacer. Otras mutaciones pueden existir en cada uno de los procesos hormonales, si ustedes recuerdan cuando platicamos del eje hipotálamo-hipófisis tiroides, hipotálamo-hipófisis suprarenales, hipotálamo-hipófisis gonadas, hipotálamo-hipófisis hormona de crecimiento, cada uno de ellas tiene una producción de una hormona, un receptor al que se liga, una respuesta esperada. Técnicamente puede haber una mutación en cada uno de estos pasos. Entonces, por ahora para nosotros no es importante recordar cada mutación que existe, ¿sí? Pero sepan que existe. Desde la aplasia hipofisiaria, la hipoplasia hipofisiaria o la presencia de masas desde la vida intrauterina, tumores como un encefalocele, por ejemplo, ¿sí? que interrumpen la producción normal de hormonas. Cualquiera de este tipo de afectaciones estructurales nos llevarán a una deficiencia que puede ser única o múltiple. La mayor parte de las veces es múltiple. La presencia de algún defecto en los factores de transcripción desde la formación en el embrión va a llevar a la deficiencia de múltiples hormones. No es importante para nosotros recordar cada una de esas malformaciones, pero otra vez es importante recordar que existen. por eso es importante conocer, delimitar y familiarizarnos con este tipo de enfermedades. Otras mutaciones en el gen de la hormona de crecimiento, ¿sí? De la hormona luteinizante en su fracción beta, de la folículo estimulante, de la propia melanocortina, de la leptina, todas estas mutaciones pueden terminar con la afectación en la producción de algunas de las hormonas hipoficiarias y desde luego con una deficiencia en la hormona final. Ahora bien, las causas adquiridas sin duda son las que más frecuentemente nosotros veremos. Sin duda las traumáticas en la vida adulta son las más frecuentes. Ya sea por un accidente, por un trauma involuntario o bien secundarias a una cirugía a nivel cerebral, la resección de un tumor, por ejemplo, la radioterapia en algún tumor cerebral, ¿sí? Este tipo de situaciones son las que más frecuentemente ve uno como hipofunción hipofisiaria. Hay otro tipo de enfermedades, por ejemplo, las infiltrativas, como la hipofisitis primaria, las enfermedades granulomatosas, ¿sí? La hipofisitis secundaria, por ejemplo, hay enfermedades como sarcoidosis, histiocitosis X, la granulomatosis de Wegener, todas ellas pueden llegar a infiltrar hipófisis y terminar con la función normal. Otras enfermedades infecciosas, por ejemplo, la tuberculosis, obviamente son cuestiones ya más raras en la actualidad, pero están descritas. la afectación por VIH, el neumocistis y el Ovechi, las infecciones micóticas, ya sea histoplasma, aspergilosis, parásitos, por ejemplo, la toxoplasmosis y el citomegalovirus como principal causa viral. Cada uno de estos bichos puede ocasionar una infiltración a la hipófisis y desde luego una destrucción del tejido y una hipofunción hipofisiaria permanente. Dentro de las alteraciones vasculares que pueden llevar a un detrimento en la función hipofisiaria, lo que más quiero que recuerden es la apoplejía hipofisiaria. La apoplejía hipofisiaria es un sangrado a nivel hipofisial. La mayor parte de las veces es relacionado con un tumor que habitualmente no dio ningún síntoma, no dio ningún dato, entonces habitualmente es un tumor que no produce hormonas, pero que llega a crecer tanto que su propio flujo vascular se ve comprometido, entonces crece tanto que ya no alcanza la nutrición y hay tejido que muere o bien que sangra. Cuando esto sucede se presenta un proceso inflamatorio agudo que si ustedes se imaginan en un tejido que mide poco más de un centímetro, pues cualquier situación de estas es catastrófica. La principal manifestación clínica es una falla suprarenal aguda. El paciente se presenta con una cefalea muy intensa con datos incluso de cráneo hipertensivo y con choque. Si esto no es sospechado y no se maneja con esteroides, el paciente puede encontrar el final de sus días. Entonces, la apoplejía hipofisial no es rara, es bastante frecuente. La presentación de un tumor hipofisiario propiamente puede llevar a la afectación en la producción normal de hormonas. La variedad de tumores es amplia, las tienen ustedes ahí en la lista, pero sin duda uno de los más frecuentes es el cráneo faringioma. Una enfermedad en edades tempranas, en la niñez, jóvenes de edad temprana, de edad menores de 20 años, que se presentan con cráneo faringioma como cuadro principal, pero que para nosotros la mayor relevancia tiene que ver con el involucro, con la afectación de la producción normal de hormonas. Otras causas de hipofisión hipofisiaria ya no tienen que ver propiamente ni con tumores, ni con enfermedades infecciosas, ni con afectación local de la hipófisis. Enfermedades como la desnutrición, como el ejercicio excesivo o vigorexia, la anorexia misma, el uso de drogas, ¿sí? Son patologías cada vez más frecuentes. Una paciente con la anorexia debe ser evaluada siempre en función de la producción hormonal hipofisiaria, particularmente gónadas. De hecho, una mujer en la que se sospecha anorexia, la amenorrea es bastante frecuente y tiene que ver con este tipo de trastornos funcionales, tanto desde el punto de vista hormonal, meramente hablando, por un incremento en la activación de hormonas que bloquean al sistema hipotálamo hipófisis gónadas, hasta por aspectos como la cantidad de grasa necesaria como para la síntesis de esteroides gónadas. Los mecanismos pueden ser muy variados, pero pueden llevar a hipofunción hipofisiaria este tipo de trastornos, este tipo de condiciones. El abuso de drogas, ya sea legales o fármacos mal prescritos, pueden llevar a una supresión de la función hipofisiaria normal. Esto puede afectar uno o varios sistemas de los que tenemos. Entonces, las causas adquiridas de hipopituitarismo las podemos tener en porcentajes más o menos en esta lista. No tengo que señalar que mucha de esta estadística pues no es de nivel nacional, es de nivel internacional, pero ustedes conocen las circunstancias al respecto. El tumor hipofisiario pues constituye con mucho la principal causa de hipofunción hipofisiaria. Entonces, nos centraremos mucho más en ese asunto, pero bueno, revisen ustedes los otros trastornos. El craniofaringeoma por ejemplo, hasta un 12%. Un tumor del sistema nervioso central con involucro finalmente a este nivel 4 o 5%. El síndrome de Sia turca vacía que veremos posteriormente qué es eso, pero su nombre lo dice mucho. Finalmente desaparece la hipófisis. El síndrome de Sheehan, ustedes conocen el síndrome de Sheehan. El caso típico de un síndrome de Sheehan es una mujer que tuvo un problema de sangrado abundante alrededor de un parto. Se complicó, tuvo choque, fue transpundida, etcétera. Bueno, sobrevive y desarrolla posteriormente un amenorrea, un hipotiroidismo, una falla suparnal, pero de origen secundario, no de origen primario. Entonces, ese es el caso típico del síndrome de Sheehan. Muchas de ellas son diagnosticadas a través del eje hipotálamo-hipófisis tiroides como primera afectación, sobre todo porque ya tienden a ser personas postmenopáusicas. Entonces, una mujer con menopausia, con 55, con 60 años de edad, el que se hace un estudio y resulta que tiene un hipotiroidismo a nivel secundario, hay que interrogar de manera mucho más dirigida si hubo alguna complicación en el embarazo, si hubo sangrados, si se puso mal, porque a veces obviamente no tenemos todos los datos de la escuela, muchas veces ni la paciente misma tiene todos esos datos a la mano. Pero el documental que hubo algún embarazo en el que tuvo algún problema, nos puede orientar y darlos respecto a la posibilidad de un síndrome de Sheehan. La radiación, las malformaciones del sistema nervioso central, el trauma perinatal y otras más constituyen un menor número de casos. Pero, sin duda, la presencia de un tumor hipoficiario es la principal causa de hipopituitarismo. ¿Qué hacer ante una sospecha de un hipopituitarismo? Bueno, debemos entender, pues primero, que no es siempre el mismo cuadro clínico, que mucho de lo que nosotros podemos inferir tiene que ver con la causa del hipopituitarismo y no propiamente con el hipopituitarismo. Entonces, podremos englobar el abordaje de este tipo de problemas en tres grandes áreas. Por un lado, vamos a tener el cuadro clínico de la patología causal. Muchas veces esto es lo que va a llevar al paciente a buscar atención médica. Y aquí, básicamente, podemos decir, es de una evolución aguda, es de una evolución crónica. Llega al servicio de urgencias o llega a la consulta externa. Estamos hablando de un niño, de un joven, de un adulto o de una persona vieja. Todos esos datos nos van a ir más o menos encuadrando en qué tipo de patología nosotros podemos buscar. Difícilmente tendremos desde la primera entrada el diagnóstico de hipofunción hipofisiaria. Difícilmente. Después, tendremos el cuadro clínico de la deficiencia hormonal. Obviamente, si es de gónadas, pues tendremos más luz, tendrá una disfunción eréctil, si es hombre, tendrá una amenorrea, si es mujer, te va orientando esto. Pero, por ejemplo, una deficiencia de hormona de crecimiento en un niño, pues tendrá talla baja. Pero en un adulto que ya creció, los datos de deficiencia hormonal, de deficiencia de hormona de crecimiento no son siempre tan claros, no te dan luz por la clínica. Un hipotiroidismo, bueno, tendrá que estar lo suficientemente desarrollado como para que nosotros sospechemos que tenga un problema tiroideo y a la hora de evaluarlo nos demos cuenta que es un hipotiroidismo secundario. Una insuficiencia suprarrenal, si es aguda, si llega a urgencias, por choque, etcétera, el índice de sospecha debe ser muy alto para que nosotros podamos entender y tratar a este paciente y sacarlo adelante porque si no se nos va a morir. Entonces, no siempre va a ser tan fácil sospechar. Entonces, me parece que lo más claro es cuando la afectación es del sistema de gónadas, ya sea por la disfunción del éctil, ya sea por la... Entonces, por la amenorrea, entonces nosotros sí abordaremos este asunto y tendremos que medir hormonas porque no tendremos otra opción. En tiroides habitualmente son hallazgos. El paciente llega por un cuadro de hipotiroidismo, pero nosotros no vamos a tener idea en principio de que se trata de un origen secundario. Bien, en este mismo contexto, nosotros hemos estado refiriéndonos a la afectación de la adenohipófisis. Puede haber una hipofunción de la neurohipófisis, bueno, básicamente del hipotálamo, volvemos a recalcarlo, y básicamente una deficiencia de vasopresina. El cuadro clínico es perfectamente conocido y se conoce como diabetes insípida. Ahí no hay misterio. En general, la sospecha será con un paciente que tiene poliuria y pernatremia. Bien, entonces, creo que lo más difícil es sospechar. ¿En qué pacientes deberíamos sospechar una hipofunción hipofisiaria? El paciente con trauma, el paciente con afectación en su crecimiento normal, el paciente con un cuadro que pone en peligro su vida, sobre todo si es traumático y si es instalación aguda. Eso nos llevará a medir hormonas. La medición de hormonas es lo que nos va a permitir ir sustentando nuestra sospecha diagnóstica. Ahora bien, hablemos un poco de las deficiencias, en particular, de cada uno de los ejes. Empezando por gónadas. Recuerden ustedes, el sistema hipotálamo hipófisis gónadas requiere muchas condiciones para funcionar de manera correcta. Recuerden ustedes, a nivel hipotalámico se produce hormona liberadora de gónadotropinas, GNRH, la cual va a ir a la de no hipófisis y va a producir FSH y LH. Estas hormonas van a ir a sus blancos, ya sea en testículo, ya sea en ovarios, y ejercer una función. En el caso de la FSH, para los hombres, estimulará la función de las células de Sertoli con la producción de esperma. La LH, por el contrario, su principal función es ir a estimular las células de Leydig para producir testosterona. Entonces, podríamos decir que la folícula estimulante tiene más que ver, y eso lo voy a poner entre comillas, tiene más que ver con la espermatogénesis, mientras que la LH y células de Leydig tienen más que ver con la producción de testosterona. Es claro que no pueden estar ni funcionar bien la una sin la otra. En el caso de las mujeres, la FSH producirá folículos, desarrollo folicular, y por el lado, la LH estimulará la producción de hormonas, estradiol y andrógenos en sus distintas etapas. Entonces, si nosotros tenemos un compromiso en la función normal de este sistema, pues bueno, vamos a tener estas variables. Va a depender mucho de quién estemos hablando, de un joven, de una edad productiva, adolescente, o bien en un viejo. Entonces, si los inicios son prepuberales, el inicio de la afectación es a nivel prepuberal o en la edad prepuberal, pues obviamente no tendremos el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, tanto en hombres como en mujeres. ¿Sí? Son pacientes que tienen 15, 16, 17 años y todavía no huelen, todavía no tienen pelos, todavía no desarrollan ningún carácter sexual, no les sale barba en el caso de los hombres, las mujeres no tienen anterior todavía la telarca ni la pubarca y por mucho menos la menarca. Entonces, es básicamente el cuadro clínico típico de una alteración en la función de este sistema hipotálamo hipófisis y gonads. Las causas pueden ser muchas y tendría uno que investigar. La edad, a partir de cuando se considera o puede uno iniciar el estudio de un hipogonadismo en un prepuberal o en puberal, no es tan tajante, pero podríamos decir que en general alrededor de los 16, 17 años, si no hay caracteres sexuales secundarios, por lo menos iniciando, se amerita un estudio. Lo que no puede ser es que tengas una persona, una mujer, por ejemplo, con 22 años que no ha menstruado nunca. Eso no se puede permitir. Si el desarrollo de la deficiencia hormonal del sistema de gonadas es después de la pubertad, bueno, los datos pueden ser mucho más sutiles. En el caso de las mujeres, pues obviamente en ambos sexos alteración de la líbido. En el caso de las mujeres, pues la amenorrea, sin duda, es el dato más típico. En el caso de los hombres, es la disfunción eréctil. Puede haber disminución de la líbido también en ellos, puede haber cambios en la voz, puede haber caída del pelo, puede haber otros cambios que son mucho más crónicos, dependen mucho más de un tiempo largo de deficiencia hormonal. Pero obviamente no vamos a tener una reversión, en general, sobre si los caracteres sexuales ya están bien instalados. Hablaremos un poco más de eso después. ¿Sí? Entonces, estos son algunos datos que nosotros nos tienen que hacer sospechar una deficiencia en el sistema de gónadas. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Medir hormonas. Sin duda, tenemos que medir hormonas. Nosotros no tenemos forma de saber si una disminución de la producción de testosterona es secundaria a un problema de ovario, de gónada primaria, pues, de ovario, de testículo, o bien a nivel hipoficial. No tenemos forma de saberlo por clínica. Entonces, empezaremos midiendo LH y FSH. Mediremos testosterona o estradiol. ¿Sí? Y eso nos dará mucha luz porque si yo tengo niveles de testosterona bajos con gonadotropinas bajas, entonces yo estaré hablando de un hipogonadismo con gonadotropinas bajas. Por eso se llama hipogonadotrópico. Pero si tengo testosterona baja con LH y FSH altas, entonces puedo decir el problema es a nivel testicular. En el caso de las mujeres es igual. Yo mido estradiol bajo y tengo gonadotropinas bajas, pues, tengo un hipogonadismo hipogonadotrópico. Si tengo estradiol bajo con LH y FSH altas, pues, entonces tengo un hipogonadismo hipergonadotrópico. La menopausia, por ejemplo, es un hipogonadismo hipergonadotrópico. La mujer ya cesó su vida útil del ovario. Ese ovario ya no es capaz de producir hormonas. Pero el cerebro no lo sabe, diríamoslo así. La de la hipófisis quiere seguir estimulando a un ovario que ya no es funcional. Por eso las gonadotropinas en una menopausia están altas y altas y altas. Ahora bien, el gran problema cuando mide uno hormonas sexuales es que todavía no tenemos un 100% de efectividad, de eficiencia a la hora de medirlas. Sobre todo en el caso del estradiol. En el caso del estradiol es mucho más complicado. Sobre todo en personas que todavía están en edad reproductiva. Entonces, muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es estimular al eje y determinar si tiene la capacidad de responder ese estímulo. Y en general lo hacemos con una estimulación con la hormona liberadora de gonadotropinas. retamos pues al sistema. Si nosotros administramos la hormona GNRH y la hipófisis funciona bien y el ovario funciona bien entonces yo tendría un incremento tanto en gonadotropinas como en estradiol en gonadotropinas como en testosterona. De lo contrario puedo confirmar que no hay una buena producción ya sea por el ovario ya sea por adenohipófisis. Es decir, si yo administro GNRH y no tengo elevación de gonadotropinas o sea de LH y FSH pues obviamente tampoco tendré elevación de ovario de estradiol por el ovario o de testosterona por el testículo. Ahí puedo determinar si la afectación es a nivel hipofisiaria o a nivel gonadal. Si nosotros documentamos esto bueno ya a la hora del tratamiento ya lo veremos por patología específica. Ahora bien la hormona de crecimiento es otro de los sistemas que resulta difícil de evaluar cuando hablamos de hipofunción. no olviden que depende mucho si estamos hablando de un niño de un joven de un adulto o de un viejo. este esquema trata de ejemplificar lo que sucede con un sistema de hormona de crecimiento en condiciones normales o bien afectados en este caso por un tumor. En la parte de arriba tienen al hipotálamo de su lado izquierdo a la GHRH que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento no lo olviden que va y estimula la hipófisis y luego la hipófisis libera hormona de crecimiento la cual va y se une a su receptor a nivel del hígado y produce IGF-1 y luego va y se une también a ciertos receptores en otros tejidos para tener distintas funciones. la regulación entre hipotálamo e hipófisis del sistema está dado básicamente por la GHRH como principal estimulador y el SRIF que básicamente es la somatostatina la cual inhibe en condiciones normales. Entonces el equilibrio de estas dos sustancias es lo que hace una homeostasis en la producción de hormona de crecimiento. Ahora, en el cuadro rojo de arriba a la derecha tienen ustedes algunas condiciones fisiológicas y no fisiológicas y farmacológicas y no que suprimen este eje. Es decir, que favorecen la supresión del eje. Desequilibran pues la somatostatina y la hormona liberadora de crecimiento y el efecto neutro es una supresión del sistema. La obesidad, la estimulación beta-adrenérgica, los glucocorticoides, por ejemplo, es sabido que el uso de glucocorticoides por ejemplo en niños o jóvenes con enfermedades por ejemplo reumatológicas va a implicar una afectación en su crecimiento. Bueno, el mecanismo es este. Es un incremento en la actividad de la somatostatina a través de estos glucocorticoides lo cual inhibirá a la producción neta de hormona de crecimiento. Las cantidades altas de ácidos grasos libres, la hiperglucemia, el hipotiroidismo y de manera fisiológica pues el IGF-1. Recuerden ustedes que cuando hablamos del sistema de regulación de la hormona de crecimiento dijimos que el IGF-1 iba y hacía un sistema de asa corta y un sistema de asa larga para bloquear, para regular, para contrarregular mejor dicho a la hormona de crecimiento. Entonces, cada uno de estos sistemas incrementa la inhibición. Entonces, la obesidad por sí misma, el nivel alto de ácidos grasos libres por sí mismo, el uso de glucocorticoides, la hiperglicemia, el hipotiroidismo, todos ellos tendrán como efecto neto, pues, un incremento en la actividad de la somatostatina, lo cual disminuirá la producción de hormona de crecimiento por la hipófisis. Bueno, esto es a nivel central. A nivel periférico, si nos vamos al hígado otra vez, a la mitad de la imagen a la izquierda, dijimos que la hormona de crecimiento va y se une a su receptor, lo cual estimulará la producción de IGF-1, que es la hormona efectora en cuanto a crecimiento se refiere del sistema. Bueno, esta producción de IGF-1 se va a ver afectada por condiciones como la desnutrición, un estrés agudo, la razón que sea, una enfermedad crónica, obviamente alteraciones en los receptores, mutaciones en los receptores. Cada una de estas circunstancias también va a impedir a nivel, ya digamos, periférico, una buena actuación del sistema de hormona de crecimiento. En resumen, ven en breve cómo funciona el crecimiento. Una vez que la hormona de crecimiento llega al hígado, produce IGF-1 y el IGF-1 va a nivel periférico y actúa a nivel de la placa de crecimiento en el hueso donde incrementa la replicación celular y es lo que hace que uno crezca. Ahora bien, en el círculo de abajo, en el verde, ven algunas de las sustancias que son muy importantes para que esta replicación celular se lleve a cabo. Es decir, no sólo es la hormona de crecimiento la que involucra. Un buen funcionamiento de los esteroides sexuales, una buena cantidad de hormonas tiroideas son necesarias para que esta hormona de crecimiento tenga como efecto neto el hacer crecer. Si yo tengo un buen nivel de hormona de crecimiento pero tengo un hipotiroidismo no voy a tener un efecto completo. Es decir, el crecimiento no sólo tiene que ver con la hormona de crecimiento. Tiene que ver con otros sistemas. Un paciente con hipogonadismo no crecerá. Entonces, es muy importante entender esto porque a la hora que uno se encuentra en la clínica con ese tipo de cosas es que uno va a hacer lo que tiene que hacer. Si yo tengo una persona, un niño, un joven con talla baja no debe venir a mi mente en primera instancia que tiene un hormonal de crecimiento baja. No puedo empezar mi camino así. Son muchas las causas de talla baja. y entonces yo tengo que agarrar un orden porque si no me voy a perder y no voy a llegar a ninguna conclusión. Bueno, entonces, ¿qué pasa con una deficiencia de hormona de crecimiento? Si ya vimos más o menos cómo funciona el sistema, ¿cuáles son las responsabilidades de la hormona de crecimiento en el crecimiento de talla, pues, podríamos decirlo así, pero también en el metabolismo general porque tiene funciones muy relevantes. Por ejemplo, en el metabolismo tiene que ver con un incremento en la glucosa plasmática, un incremento en la cantidad de ácidos grasos libres, una disminución de los aminoácidos plasmáticos. En el músculo relevantemente tiene que ver con captación de aminoácidos y síntesis de proteínas porque la hormona de crecimiento es en buena parte anabólica aunque tiene algunos efectos catabólicos, pero en resumen podemos decir que es anabólica porque forma tejido, incrementa la síntesis de proteínas. En el tejido adiposo aumenta la lipólisis y disminuye la captación de glucosa. En riñón, páncreas, intestino, islotes, paratiroides y muchos otros tejidos lo que hace es el efecto neto es aumento en la síntesis proteica, aumento en la síntesis de ADN y en los condrocitos pues incrementa también la síntesis proteica, la síntesis de ADN y todo lo que ya vimos. Podríamos decir que un efecto neto final en resumen de la hormona de crecimiento en general tiende a una mayor disposición de glucosa en plasma. Y el segundo mayor efecto es la síntesis proteica, un incremento, una estimulación en la síntesis proteica en muchos tejidos. Entonces, si yo tengo una deficiencia de hormona de crecimiento pues tendré una deficiencia en este efecto neto. Uno podría decir de manera tentadora que si yo tengo deficiencia de hormona de crecimiento tendré hipoglucemia. Bueno, en un recién nacido sí. En un adulto difícilmente porque hay otros mecanismos compensadores a la hipoglucemia. Pero, ¿por qué es importante este efecto, esta relación entre hormona de crecimiento y glucosa? Resulta que hay un equilibrio entre glucosa y hormona de crecimiento. A mayor cantidad de glucosa, si ustedes recuerdan en el esquema anterior, hay una supresión en la producción de hormona de crecimiento finalmente. Y a una disminución en la cantidad de glucosa hay un incremento en la actividad de hormona de crecimiento. Para nosotros este dato es útil porque esta va a ser la forma en la que nosotros vamos a poder evaluar una deficiencia de hormona de crecimiento. Ya que la medición de los niveles hormonales en sangre no son, no nos permiten pues más bien, cada vez son más exactos pero no nos permiten concluir que una persona tiene una deficiencia o incluso tampoco nos permiten definirse una persona tiene un exceso de hormona de crecimiento. yo tengo que someterla a un reto a una prueba y en el caso de la deficiencia lo que tengo que hacer es bajar artificialmente los niveles de glucosa para definir para conocer si esa hipófisis es capaz de responder a eso produciendo más hormona de crecimiento. Los síntomas que ustedes ven en la tabla de deficiencia de hormona de crecimiento pues la verdad es que son bastante, bastante inespecíficos. En general se tiende a una adiposidad central es decir se pierde músculo se gana grasa se reduce la masa ósea hay una reducción en la capacidad de ejercicio hay debilidad muscular hay hipohidrosis es decir hay piel seca hay astenia hay adinamia hay fatiga desde el punto de vista cardiovascular hay una normalidad en el perfil de lípidos poco beneficioso incremento de LL de triglicéridos porque hay un incremento en la liberación de ácidos grasos libres hay un incremento en la resistencia a la insulina y en marcadores inflamatorios varios entonces todos estos datos pues son muy inespecíficos y no nos permiten por clínica la sospecha de deficiencia de hormona de crecimiento en un joven en un niño pues podrá ser dada por una talla baja en el caso de un adulto es mucho más difícil y en un viejo más entonces ya una vez que hemos revisado de manera general cuáles son las funciones de la hormona de crecimiento vayamos a un asunto mucho más práctico talla baja estamos hablando de niños estamos hablando de jóvenes ¿por qué estamos hablando de ellos? no quiere decir que no pueda existir una talla baja en un adulto no, pero difícilmente podremos hacer algo ya para reponer eso para remediar eso entonces hablemos de niños y de jóvenes que están todavía en su potencial de crecimiento y aquí las tallas de baja las podemos dividir en dos grandes grupos las que tienen que ver con aspectos endócrinos y las que no en el caso de las no endócrinas que sin duda me parece que son las más frecuentes están por ejemplo la talla baja constitucional la talla baja genética la cual tiene que ver con síndromes genéticos bien conocidos y que tienen dentro de sus múltiples componentes la talla baja el retraso de crecimiento intrauterino es decir una desnutrición inútero por la razón que sea que luego no logra recuperarse uno tiene un aspecto endócrino en sí mismo algo pasó inútero que el paciente el niño ya no pudo recuperarse aún habiendo superado las circunstancias que lo llevaran a esa restricción en el crecimiento enfermedades crónicas por ejemplo todas las enfermedades cardíacas que tienen un impacto pues en la capacidad física y la capacidad de transporte de oxígeno etcétera todas ellas van a terminar con una talla baja porque lo primero que se sacrifica es la talla todas las enfermedades crónicas de los grandes órganos corazón pulmón riñón obviamente el sistema digestivo que es la que tiene que ver con la asimilación de los nutrientes cada una de estas tendrá una repercusión en la talla la gravedad y la magnitud de la repercusión tendrán que ver con que si se estabilizan este tipo de enfermedades o se corrigen que tanto tiempo hubo una afectación trastornos de la deglución y desnutrición bueno me parecen obvias como causas no endócrinas dentro de las endócrinas pues desde luego que tenemos la deficiencia de hormona de crecimiento la cual puede tener distintas variables el enanismo psicosocial por estrés básicamente por estrés y tiene que ver con el maltrato el exceso de liberación de cortisol por un niño maltratado lo llevará a una talla baja el hipotiroidismo el pseudo hipoparatiroidismo que es una resistencia a la vitamina D perdón a la paratormona trastorno del metabolismo de vitamina D el hipogonadismo y una diabetes por ejemplo mal controlada que también tiene aspectos endócrinos como como causa de una talla baja entonces en resumen tenemos causas endócrinas tenemos causas no endócrinas de talla baja si bien nosotros no estamos en este punto de nuestro curso para abordar el tema de talla baja como tal hay un par de cosas que me parece muy importante que dejemos claras los síndromes de talla baja son estos tres no todos las personas crecemos igual ni a la misma velocidad ni en el mismo lapso de tiempo y entonces se han reconocido distintos patrones de crecimiento entonces la primera conclusión de esto es que nosotros tenemos que conocer que la individualidad a la hora de crecer existe dentro de esta individualidad es muy importante que nosotros obtengamos datos en relación a dos situaciones muy particulares si nosotros queremos determinar si una persona está creciendo de manera correcta tenemos que conocer de entrada dos datos tenemos que conocer la velocidad de crecimiento y tenemos que conocer la edad ósea no quiero dejar de insistir que estamos hablando en este momento de los niños y jóvenes que tienen un potencial de crecimiento aún no estamos hablando de los adultos que ya cerraron sus cartílagos de crecimiento que ya no tendrán una capacidad para aumentar talla ya dijimos que en este grupo de pacientes que ya no pueden crecer más en este grupo de pacientes los síntomas que hacen sospechar una deficiencia de hormona de crecimiento son mucho más sutiles e incluso no está claro si a estos pacientes hay que hacerles algo particularmente ya ese será un tema aparte si lo alcanzamos a comentar regreso pues estamos hablando en este momento de los jóvenes de los niños que tienen una capacidad de crecimiento este grupo de pacientes este grupo de niños y niñas se valoran diferente pero yo debo conocer pues dos datos de entrada la velocidad de crecimiento y la edad ósea y entonces yo no puedo decir en una primera visita en general en general no puedo decir si un niño o una niña tienen talla baja están creciendo mal tienen algún problema de deficiencia hormonal no yo tengo que obtener una serie de datos bien y entonces el primero que es importante que conozcan es que existe una edad ósea no tengo no tengo la intención de involucrarnos demasiado ahorita en este aspecto pero sepan que existen dos en general dos grandes escalas que se utilizan para la medición de la edad ósea ambas tienen como base una radiografía de la mano no dominante la edad ósea en base a un atlas desarrollados por Grulich y Pyle te van diciendo de acuerdo a la formación de los huesos del carpo y el desarrollo de cada uno de ellos más o menos cuál es la edad ósea el otro sistema es conocido como Tanner Whitehouse 2 mucho más complejo pero mucho más preciso todo se basa en la medición a través de radiología del desarrollo de cada uno de los huesos del carpo este sistema de Tanner White lleva tiempo es laborioso pero es el más acertado bueno con esto nosotros podemos catalogar dar calcular una edad ósea y la compararemos con la edad cronológica entonces podremos estar retrasados una edad cronológica de 8 años con una edad ósea de 5 te habla de un problema y sucede lo mismo al contrario una edad cronológica de 8 años pero con una edad ósea de 12 te habla de un problema bien y el otro dato que nos interesa mucho es la velocidad de crecimiento y para eso nosotros tenemos que primero calcular una talla diana una talla blanco familiar nosotros tenemos que hacer eso porque si no no estamos parados no puedo esperar que yo tenga un hijo de 1.80 metros si mis padres miden 1.50 y 1.60 hay un determinantes genéticos con los cuales no podemos hacer nada entonces una buena forma de empezar es saber más o menos dónde estamos parados tienen ustedes ante sí dos formas de calcular la talla diana o blanco familiar para una talla paterna más talla materna entre 2 más 6.5 centímetros esto para niños en el caso de las niñas es talla paterna más talla materna entre 2 menos 6.5 en los cuadros azules tienen otra forma de hacerlo las dos son bastante certeras talla de la madre más 12.7 más talla del padre entre 2 y para las niñas talla de la padre menos 12.7 más talla de la madre entre 2 vale la pena que hagan ejercicios al respecto y vean a ver si todavía ustedes son tan jóvenes y pueden crecer más bien el otro detalle es precisamente la velocidad de crecimiento la velocidad de crecimiento se calcula teniendo el dato de la talla actual menos la talla previa obviamente en tiempo lo dividimos entre el número de meses de que tengamos por ejemplo si hace en enero medía 1.50 y ahora en junio 6 meses después mido 1.60 entonces eso lo divido entre 6 meses por 12 y calculo la velocidad de crecimiento en centímetros por año bueno el tener estos datos te da una idea de dónde empezas de dónde empezamos una sugerencia general es que nosotros podríamos llevar deberíamos llevar el seguimiento de crecimiento lo más exactamente posible durante por lo menos 6 meses para poder calcular con más certeza este tipo de datos y ver una tendencia en el crecimiento entonces cálculo de talla diana cálculo de velocidad de crecimiento en centímetros por año estos dos datos más la edad ósea me permiten una foto de dónde estamos parados y entonces tengo una edad ósea en relación con la cronológica y en la parte de abajo del diagrama tengo una velocidad de crecimiento y entonces si yo tengo una edad ósea en relación con la cronológica menor y tengo una velocidad de crecimiento baja entonces yo tendré un patrón atenuado de crecimiento ahorita vamos a ver qué es eso de patrón atenuado de crecimiento y si por el contrario tengo una edad ósea en relación a la cronológica también menor pero una velocidad de crecimiento normal entonces tendré un patrón retardado de crecimiento y si tengo una edad ósea en relación con la cronológica similar con una velocidad de crecimiento normal entonces tendré un patrón intrínseco de crecimiento este esquema es complejo pero guárdenlos en su mente guárdenlo en su mente patrón intrínseco de crecimiento el patrón intrínseco de crecimiento nos pide que nosotros podamos contar con ciertos datos la longitud del nacimiento cuánto pesó cuando nació el sujeto si esta longitud del nacimiento es normal quiere decir que la talla está en la centila familiar de acuerdo al cálculo que nosotros hicimos de talla blanco familiar está acorde a la edad de la familia del padre de la madre etcétera si la respuesta a esta talla en centila familiar es sí es decir si está dentro de la talla dentro de la centila familiar entonces muy probablemente yo esté ante una talla baja familiar aunque tendré que considerar algunas otras situaciones como la nutricional si no podré estar exento de evaluarla porque tendré que evaluarla pero es altamente probable que estemos ante una situación en la que no podamos ofrecer otra cosa más que un buen estado nutricional y decir bueno tiene que ver con la genética familiar ahora bien si no estamos en la talla de la centila familiar esperada entonces tendremos que evaluar si hay alguna enfermedad activa si ya no la hay entonces a lo mejor y eso a lo mejor hay que dejarlo entre comillas a lo mejor hubo alguna enfermedad previa que afectó finalmente la capacidad de crecimiento y ya no se pudo recuperar ahora bien regresemos otra vez a la longitud del nacimiento si es baja es decir nació pequeño pues entonces estamos ante un retraso en el crecimiento intrauterino por un lado y el otro el otro gran el diagnóstico diferencial es los síndromes genéticos las cromosomopatías o las displasias esqueléticas entonces para pensar en un retraso del crecimiento intrauterino en un síndrome genético como causas de talla baja en una cromosomopatía en general estamos ante una longitud del nacimiento baja en general el patrón retardado de crecimiento nos obliga a preguntar ¿hubo alguna enfermedad en el presente o pasado? bueno no no hay antecedentes de enfermedades sobre todo enfermedades crónicas bueno la talla normal se presentó al nacimiento ese niño pesó y nació perdón y midió lo que se esperaba entonces estamos ante un retraso constitucional del crecimiento el pronóstico de talla final es normal más allá de que por ahora el niño esté más pequeño que por ejemplo sus compañeros de escuela pero en general hay una buena posibilidad de que la talla final sea normal ahora bien si sí hay un antecedente de enfermedad actual o bien pasada anemias cardiopatías enfermedades gastrointestinales alergias nefropatías neoplasias entonces estamos ante enfermedades sistémicas crónicas que afectaron o están afectando la talla final y finalmente la peatrona atenuado de crecimiento igual tenemos que hacer búsqueda de enfermedades presentes o pasadas y tenemos que medir las proporciones corporales si las proporciones corporales y cuando decimos proporciones corporales nos referimos a segmento superior segmento inferior entre otras cosas siempre tendremos que hacer somatometría entonces si las proporciones corporales no son disarmónicas entonces estamos en posición de considerar hipogonadismo hipercortisolismo o deficiencia de hormona de crecimiento si por otro lado si existe disarmonía corporal entonces el hipotiroidismo y las displasias óseas raquitismo son algunas de las posibilidades diagnósticas entiendo que el tema amerita más tiempo del cual no tenemos por ahora podremos repasar algo en nuestra sesión conjunta esta gráfica puede ser bastante orientadora para cada uno de los otros si porque nos pone a la vista lo que es un patrón intrínseco de crecimiento la primera gráfica de izquierda a derecha en la cual ustedes ven que hay una hay una velocidad de crecimiento acorde pero siempre por debajo pero la velocidad se mantiene crece 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 aunque siempre por debajo de lo deseable y aquí pues entra en este patrón intrínseco que decir que hay un problema genético ya sea una talla baja familiar o factores genéticos no modificables que es lo que han condicionado esta forma de crecer en la gráfica de medio tenemos el crecimiento retrasado aquí un retraso por ejemplo por subnutrición o por alguna enfermedad o bien es el retraso constitucional del crecimiento como ustedes ven todo va bien todo va bien hasta alrededor de los 10 11 años 12 donde hay una caída ahí se sale la curva se cae mejor dicho la curva aunque finalmente termina donde empezó todo va bien se cae ahí sucedió algo o bien es el retraso constitucional del crecimiento pero terminan con una talla blanco normal para la familia pues para el cálculo que nosotros hicimos y la última gráfica que es el crecimiento atenuado que sin duda tal vez sea de los más severos y tal vez sea de donde más puede uno hacer si es que localiza la causa como ustedes ven ahí desde edades muy tempranas hay un desfase hay una caída y esta no se recupera más y entonces aquí las endocrinopatías las alteraciones del metabolismo óseo las enfermedades crónicas graves la malnutrición que no se corrige es lo que condiciona esto entonces son tres patrones y me parece que las gráficas son bastante ilustrativas al respecto bien no dejaremos de insistir lo suficiente en los datos la importancia de los datos de la historia clínica nosotros tenemos que buscar de manera intencionada datos tanto de la madre como del padre siempre que esto sea posible tenemos que obtener datos de cómo crecen cómo crecieron los padres si hay una similitud con lo que está pasando ahora hay que ver los caracteres sexuales secundarios del paciente hay que investigar antecedentes de consanguinidad el país de origen pues no es lo mismo que estés hablando de un sueco o de un finlandesa que estemos hablando de un mexicano si hay enfermedades hereditarias si hay riesgos fenotímicos anómalos es decir cromosomopatías por ejemplo cómo es el ambiente familiar cuáles son los antecedentes familiares gestacionales más bien en el embarazo cómo cursó este hubo algún problema cuánto nació cuánto pesó cuándo nació cuánto midió en fin todos estos datos a qué edad empezaron los caracteres sexuales secundarios a qué edad empezó la telarca la pubarca la drenarca todos esos datos son indispensables para que nosotros podamos tener una idea de lo que está pasando ¿sí? bien regresamos un poquito a lo que nosotros tendríamos que hacer con un paciente y estamos hablando de hormona de crecimiento hicimos un paréntesis en relación a la talla baja y lo difícil que puede ser evaluarla ¿sí? pero regresamos a hormona de crecimiento entonces si yo sospecho una deficiencia de hormona de crecimiento ¿qué tengo que hacer? bueno estas son algunas de las pruebas de las que nosotros podemos echar mano para documentar una disminución en la producción de hormona de crecimiento definitivamente la medición de la hormona de crecimiento en sangre así como el IGF-1 en sangre difícilmente nos dará una idea absoluta y definitiva de que hay una deficiencia de hormona de crecimiento yo tendré que someter al sistema un reto y en este caso lo que tengo que hacer es una prueba de hipoglucemia o bien una prueba de arginina hay que decir que tanto la prueba de arginina como la de glucagón son factibles aunque es difícil conseguir los reactivos la prueba es difícil de hacer en México en general a lo que se recurre es a la prueba de inducción de hipoglucemia ¿qué hacemos? sometemos al paciente a insulina intravenosa hasta llevarle una hipoglucemia y cuando tiene hipoglucemia en general se solicita de 40 miligramos con datos clínicos hay que tomar una muestra para medir hormona de crecimiento si la cifra no es mayor de 5 entonces nosotros concluimos que hay una deficiencia de hormona de crecimiento y entonces debe ser tratada bien la deficiencia de ACTH como ustedes saben la ACTH es la que finalmente llegará a estimular las glándulas suprarenales con la producción hormonal consecuente deriva de la una gran molécula previa que es la propia melanocortina de la cual se derivan múltiples hormonas entre ellas la ACTH la hormona estimulante de melanocitos la cual es importante a la hora de hablar de una insuficiencia suprarenal como ustedes lo recordarán porque ya lo han visto en materias anteriores la razón por la cual un paciente con afectación en la producción de corticoides suprarenales se hiperpigmenta es por un incremento no solo de la ACTH sino de la LPH y la MSH todas estas contribuyen a una hiperpigmentación progresiva cosa que no sucede no sucederá pues si la afectación es a nivel hipoficiario esa es una gran diferencia un paciente con afectación en glándulas suprarenales tendrá hiperpigmentación aunque es un cambio tardío pero la tendrá no sucederá así en el caso de que la afectación esté a nivel hipoficiario las funciones de la de las glándulas adrenales y del cortisol fundamentalmente de la propia melanocortina y su producto final que es el cortisol pues son muy variadas si tiene tiene implicaciones en el sistema inmunológico sin duda si tiene involucro en la analgesia normal tiene involucro en la pigmentación de la piel tiene involucro en la regulación del apetito a nosotros lo que nos interesa por ahora es la acción de la propia melanocortina en la función adrenal ahí pues la ACTH estimulará a este receptor MSR2 para inducir esteroidogénesis ahora si estamos hablando de insuficiencia cuáles son los datos que nos pueden hacer nosotros sospechar una insuficiencia superrenal ya dijimos pocas diferencias hay entre la primaria y secundaria es decir entre que la insuficiencia sea por una patología a nivel de la glándula superrenal o que la insuficiencia sea por una patología a nivel de la hipófisis pero hay algunas la hiperpigmentación es una pero bueno más o menos para cualquier tipo de insuficiencia superrenal la fatiga la pérdida de peso la anorexia el dolor articular son cambios de los más frecuentes que uno puede ver hipotensión postural sobre todo por deficiencia de mineralocorticoides puede haber dolor abdominal náusea vómito diarreas incluso hay pacientes que solo manifiestan cuadros frecuentes de diarrea y deshidratación como causas como datos perdón de insuficiencia superrenal entonces hay que sospecharlo en un paciente que tiene este tipo de problemas puede haber hiponatremia puede haber hipercalemia estas alteraciones electrolíticas la verdad se presentan en menos del 60% de los casos pero cuando se presentan son bastante sugestivas de eso falta de energía piel seca pérdida de la líbido en fin estos son algunos de los datos que nos deberían hacer sospechar insuficiencia superrenal yo creo que el más típico de todos es la hiperpigmentación y ante una hiperpigmentación de mucosas y de piel difícilmente uno puede obviar el sospechar una insuficiencia superrenal lo que pasa es que son pocos los pacientes que se presentan en este grado con estos cambios bien nos sucede algo muy parecido con la hormona de crecimiento a la hora que hablamos de glucocorticoides porque la medición de glucocorticoides en sangre no siempre nos da una idea muy clara normalmente las cifras de cortisol sérico matutino que manejan la mayoría de los laboratorios ronda entre el 5 y el 20 microgramos por decilitro de cortisol bueno resulta que una medición de 6 de 7 de 8 incluso de 9 no nos excluye en una deficiencia de cortisol una cifra arriba de 15 nos la hace muy poco probable muy poco probable pero resulta pues que entre el 5 y el 12 siempre está una duda entre el 5 y el 15 perdón siempre hay una duda realmente si hay una insuficiencia superrenal o no entonces yo tengo que hacer otra vez un reto una prueba en este caso puedo hacerlo de distintas formas la estimulación con ACTH sobre todo es la que la mayoría de la bibliografía sugiere e indica nada más que no tenemos ACTH en México resulta muy complicado de conseguir entonces finalmente uno tiene que recurrir ya sea alguno del test de metilapona o con mucho el más usado es el test de tolerancia a glicosa o sea el test de hipoglucemia pues otra vez igual que con hormona de crecimiento someto a una hipoglucemia al paciente y cuando tiene hipoglucemia clínica y bioquímica toma una muestra para medir cortisol en general se espera una cifra mayor de 18 mil por decilitro y eso básicamente nos excluye pues una insuficiencia superrenal una cifra menor nos la confirma de esos temas complejos que requieren pruebas como con hormona de crecimiento como con tiroides bueno ahora nos vamos a un asunto un poco más más simple un poco más fácil un hipotiroidismo secundario es relativamente sencillo de diagnosticar si ustedes recuerdan cómo funciona el sistema desde hipotálamo con la producción de TRH para llegar a la hipófisis y producir TSH y luego finalmente a la tiroides para producir hormonas tiroideas T3 y T4 con los sistemas de retroalimentación negativa de estas hormonas tiroideas hacia hipófisis y hacia hipotálamo bueno entonces no debe ser complejo para nosotros si yo tengo nivel de hormonas tiroideas bajas pero tanto hipotálamo como hipófisis funcionan bien entonces yo deberé tener TSHs altas si yo tengo hormonas libres bajas pero resulta que tengo una TSH baja entonces yo tengo un problema a nivel hipoficial ahí sí necesitaré en todo caso volver a medir y confirmar pero no no requiero en general en general no requiero hacer pruebas otra situación que no deben olvidar si yo tengo hormonas tiroideas bajas pero tengo una TSH normal eso no es normal es decir si mis hormonas tiroideas son bajas y mi TSH que se produce a nivel hipoficiario es normal no es normal lo normal sería que la TSH está alta esté alta si es que mi hipófisis funciona de manera correcta si no funciona de manera correcta entonces no tendrá la capacidad pues de incrementarse los datos clínicos que sugieren un hipotiroidismo bueno ustedes me parece que están relativamente familiarizados con esto son muy variados pero también son muy inespecíficos ya en en fases avanzadas de la enfermedad son mucho más típicos una macroglosia una fascia esmixedematosa una hipotermia una bradicardia un aumento de peso progresivo los cambios en el tono de la voz y una voz más gruesa más grave una intolerancia al frío en realidad son síntomas relativamente tardíos cuando uno tiene esos datos difícilmente uno puede obviar el sospechar una enfermedad tiroidea pero una debilidad un cansancio una tendencia a la depresión ¿sí? un estreñimiento son datos mucho más tempranos pero mucho más inespecíficos definitivamente uno tiene que considerar que si hay sospecha de una enfermedad tiroidea lo mejor lo mejor es hacer un perfil tiroideo entonces aquí básicamente no tengo que hacer una prueba de estimulación aunque existe el protocolo y es la prueba de estimulación con TRH para determinar si tengo un hipotiroidismo secundario o terciario en la práctica un perfil tiroideo en general no es suficiente existe la deficiencia aislada de TCH sin tumor hipofisiario sin trauma sin una causa aparente sí, sí existe aunque es poco frecuente pero existe ahora un hipotiroidismo terciario es decir con la afectación de TRH también existe pero en general aislado no siempre estará como una consecuencia más que como una causa de algo en general el paciente tendrá un tumor hipotalámico tendrá una meningitis severa tendrá un daño cerebral por un trauma cráneo encefálico tendrá otro tipo de problemas que van a dominar su cuadro en general el aspecto tiroideo será un hallazgo la mayor parte de las veces entonces la hipofunción hipofisiaria pues puede involucrar una sola deficiencia hormonal o múltiples deficiencias hormonales como siempre la historia clínica la exploración los laboratorios básicos y los antecedentes nos darán luz respecto a cuándo buscar y cuándo no buscar una deficiencia hormonal sobre todo de origen hipofisiario los estudios son fundamentales para que nosotros podamos llegar a una conclusión los test de función tiroidea que son ampliamente realizados por múltiples razones la presencia de una menorrea o una disfunción eléctil que nos sugieran una disminución de la cantidad de hormonas sexuales una sospecha de talla baja si si todas estas son bajas las hormonas finalmente la medición de las hormonas nos dará el diagnóstico si las mediciones de hormonas son normales difícilmente nosotros podemos sustentar esta enfermedad muchas veces tendremos que hacer pruebas y muchas veces tendremos que medir una a veces dos a veces tres veces niveles hormonales para estar seguros en general los estudios de imagen debo comentar no están en la primera línea del diagnóstico de la hipofunción hipofisiaria los estudios de imagen no permiten confirmar ninguna deficiencia hormonal los estudios de imagen están destinados e indicados para tratar de documentar la causa de la deficiencia hormonal no para otra cosa bien los tratamientos de las deficiencias hormonales los iremos viendo de acuerdo a cada patología en concreto pero bueno si yo tengo una deficiencia de ACTH pues lo que tendré pues será una insuficiencia suprarrenal y entonces tendré que tratar la insuficiencia suprarrenal con un sustituto de cortisol pernisona hidrocortisona que sería el más fisiológico aunque poco disponible en este país si tengo una deficiencia de hormonas tiroideas una deficiencia de TSH pues entonces tendré que dar levotiroxina para la gran mayoría de los pacientes aunque a veces se dará también una composición de triodotironina con levotiroxina eso ya lo hablaremos en su momento cuando abordemos tiroides y el tratamiento del hipotiroidismo si tengo una deficiencia de gonadotropinas bueno tendré que sustituir en general ya sea testosterona en hombres ya sea estradiol y progesterona en mujeres ahora bien también hay forma de sustituir gonadotropinas hay análogos de LHRH aunque el problema son los costos pero bueno sería el tratamiento más fisiológico si yo tengo una deficiencia de gonadotropinas lo fisiológico sería que yo diera el sustituto de gonadotropinas en la práctica de este país en general lo que se hace es sustituir la hormona final ya sea testosterona insisto o estradiol progesterona en el caso de mujeres si hay una deficiencia en la hormona de crecimiento bueno si hay una indicación si el paciente es joven niño con potencial de crecimiento pues desde luego que debe suplementarse las indicaciones de hormona de crecimiento se han ampliado mucho antes era solo la deficiencia de hormona de crecimiento pero hay otras hay otras indicaciones que bueno por ahora no abordaremos pero que han y que pueden ser debatibles si y eso amerita un capítulo aparte en el caso de la neurohipófisis hay una deficiencia de vasopresina ustedes saben lo que tendrán es una diabetes insípida insípida y eso se puede corregir con el análogo de vasopresina desmopresina en general que puede ser administrada ya sea por tableta o por vía nasal entonces este es el capítulo de hipofensión hipofisiaria un capítulo amplio un capítulo difícil sobre todo porque varias de las deficiencias hormonales de algunos de los ejes pueden ser bastante latosos a la hora tratar de confirmarlos en resumen podríamos decir que en general el cuadro clínico dominante del paciente es el de la patología causal casi siempre que nosotros vamos a tener datos clínicos y de laboratorio que nos pueden ayudar a sospechar una hipofunción ya sea de una o de varias hormonas que hay aspectos como el de la hormona de crecimiento donde si la talla baja puede ser bastante orientadora y de ahí nosotros evaluamos pero que en adultos no nos es útil eso que en el caso de gónadas la amenorrea en caso de mujeres en edad reproductiva o con pubertad retrasada y la disfunción de la éctil o los datos de hipogonadismo en hombres nos ayudan por esa razón va el paciente a buscar ayuda nos ayudan nos ponen el ojo pues ahí para que nosotros busquemos si hay alguna razón orgánica de esos cambios que hay otros como la deficiencia de hormonas tiroideas que no son tan claros y otros como la deficiencia de glucocorticoides que sobre todo en el ámbito crónico tampoco son siempre muy orientadores y casi siempre nos hacen llegar tarde a un diagnóstico y que cuando hay una afectación de dos o tres hormonas pues desde luego que uno debe sospechar de la otra hacemos hincapié en que no se conoce a la fecha un cuadro clínico consecutivo a los niveles bajos de prolactina por eso no nos referimos a la prolactina en este apartado bueno esperemos que hayamos podido centrarnos un poquito más en lo que en lo relevante del capítulo de hipofensión hipofisiaria nos veremos pronto gracias Gracias. Gracias. Gracias.